El otro día estuvimos en Barcelona buscando a los tres estudiantes más atrevidos que vinieron conmigo por la tarde a dar una vuelta en el helicóptero. Y hoy... Hoy nos hemos venido a la Complu de Madrid para subir un poco el nivel, perdona, que te diga, y conseguir a tres estudiantes que se tiren desde paracaídas. ¡Boom! ¿Sois gente atrevida? Sí, yo considero que sí. ¿Estaríais dispuestos a dejarlo todo esta tarde para hacer algo muy loco? No. ¡Sabe el lunes! ¿Qué mejor para soltar un poco de adrenalina que tirarse en paracaídas, por ejemplo, esta tarde? Eh... ¿Paracaídas? ¿Cuántos queréis? Mucho. ¿No serías capaz de separarte por tomar un desafío impresionante en tu vida? Esta tarde. Es que tengo que estudiar esa venta. Tú imagínate repasando los apuntes mientras te tiras en paracaídas. ¿Eso para el Insta? ¿Qué tenéis que hacer esta tarde? Eh, hoy se sale, aviso. ¿Qué tenéis que hacer esta tarde? Pues estudiar. ¿Qué preferirías, estudiar o tirarte en paracaídas esta tarde con nosotros? En paracaídas, obviamente. ¡Evidentemente! ¡Me tiro! ¡Que se tira! ¿Te tirarías en paracaídas conmigo esta tarde? No puedo esta tarde. Tengo clase. Lo siento mucho. ¿Qué bajada de sufle? No, no, no. ¿Qué tenéis que hacer esta tarde? Estudiar. Mucho derecho. Un planazo, Aretha. Pero... ¿Qué preferiríais? ¿Tiraros en paracaídas esta tarde y olvidaros de estudiar, aunque tengáis examen? O, pues, iros a vuestro plan aburridísimo. ¡Hombre, pues, tirándose en paracaídas! Ahí arriba, claro. ¿Y tuviera que tirarse una de las dos? ¡Tun, tun! Las dos. No, no, no. Eh... Te diría que tú, pero no. ¡Uh! ¡In your face, baby! Aretha, plan alternativo a estudiar, ¿qué te parece? ¿Qué se te ocurre? Ingenieros que se tiran en paracaídas. Uf, eh, molaría. ¿Gritarías con mucha fusibilidad que te quieres tirar en paracaídas? Demasiado. Yo no tengo vergüenza, eh. ¿No tienes vergüenza? Pues parece que tengas vergüenza. ¡Me quiero tirar en paracaídas! ¡Soy un atrevido! ¡Uh! Pues los tenemos, chicos. Los tres universitarios más decididos de toda la Complu. ¡Nos vamos a tirar en paracaídas! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!